Un emprendimiento muy significativo, muy creativo en cuanto a la propuesta que está haciendo el área de cultura de la Municipalidad de Río Cuarto y la Agencia Córdoba Cultura, con una propuesta que en realidad va a proponer, valga la redundancia, invadir de música la ciudad de Río Cuarto entre el 2 y el 7 de abril, con infinidad de acciones e intervenciones en diversos espacios, espacios convencionales como pueden ser el teatro, el Teatrino de la Trapalanda, el Franklin Arreguicano, la Casa de la Cultura, pero también en espacios no convencionales como puede ser la Terminal de Ómnibus, el Hospital San Antonio de Padua, y además la posibilidad de tener prácticamente durante todas estas jornadas importantes presencias en el anfiteatro del Parque Sarmiento, lo que va a producir, creo firmemente, un impacto muy significativo en el movimiento de la ciudad y bueno, esto es una invitación a que la gente de Río Cuarto participe, se apropie de este festival que tiene su primera edición y particularmente invitamos a lo que va a ser Bach en la Biblioteca de la Universidad el día miércoles 3 de abril a partir de las 11 horas, con la presencia de Juan Sebastián Welner y a través de su chelo una intervención sobre lo que implica la música de Bach. Luego, el día jueves, vamos a también tener presencia de nuestros artistas, artistas de la universidad, a través del Ensamble Universitario de Música Popular Argentina Latinoamericana, que va a estar desde las 11.30 horas en la Plaza Roca, también el día jueves en el Centro Cultural Franklin Arreguicano, vamos a tener la posibilidad de escuchar al concertista Matías Targueta, que va a estar haciendo también una intervención sobre música de Bach. ¡Gracias!